Música ¡Nos puse! ¡Nos puse! ¡Daló chival! ¡Pasa! ¡Balgáno! ¡Balgáno! ¡Suprita! ¡Balgáno! Y por suerte nos pudimos poner las pilas después de haber arrancado Ajo contra los chicos partimos muy duro porque estamos todos juntos porque estamos todos en la escuela municipal de Beach Bowl y de Bahía del Brete entrenamos todo el tiempo juntos así que nos conocemos mucho y se hace más complicado que por ahí no conoces que hay de experiencia para ir al argentino hay de experiencia este va a ser el tercer año a lo que vamos con Ale al argentino fuimos en las grutas fuimos el año pasado a Concepción del Uruguay y este año, bueno, por suerte se nos dio y vamos por ir a Rosario si, no, un lindo torneo estoy muy contento ya que pudimos la escuela municipal de Beachvolley del Brete pudo meter el podio tanto en masculino y en femenino todos los chicos que entrenaron todo el año y acá en el torneo se vio el entrenamiento más allá de lo que dijo Nico algo más para prepararse pensando en el argentino y no, ahora hay que entrenar a full nosotros por ahí estamos con poco de entrenamiento ya que aparte de entrenar hay estudios y nos dejamos un poquito estar y ahora que pudimos clasificar que se nos dio hay que empezar a meter de pila todo esto que se viene y pensando en la temporada no solamente en el argentino en Rosario sino en todos los circuitos argentinos que se vienen en diferentes provincias en efectos para el pueblo ah y y y ¡Adiós!